Primer semana del año, ¿verdad, mi queridísimo Fernando? Es la primera semana del año y ya es nuestra segunda emisión informativa de Hechos Merillano, Querétaro, 2.30 por la tarde, un año en donde estaremos más cerca de ti. ¿Por qué hablaste así como comercial, cariño? Porque así me han formado aquí. Pero es que hoy tenemos casa llena. Aquí está la hermana de Fer. Hola. Ahí está, la suegra de muchas personas que nos suelen en la tele. ¡Vale! Encantado de estar en esas instalaciones. ¿Vean que están bonitas? Sí, sí. La foto de su hijo y la mía, no se vaya a espantar. Es que fue Halloween hace poquito y las tuvimos que poner para que estuviera así adaptado. Nuestros colaboradores del juguetón, muchachos, digan hola. ¡Qué bonito! A ver, véngase para acá, señor. A él le dicen el suegro de muchas chicas que no están viendo. Hola a todos, muy buenas tardes. Eso es todo, chihuahua. Bueno, nosotros ya estamos a punto de entrar al aire, estamos recibiendo las últimas instrucciones. Tenemos mucha luz, mire, mucha luz. ¡Oh! De otra vez, ¡oh! Bueno, entonces regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!